Un hombre le roció gasolina a su padre y posteriormente le prendió fuego. La víctima horas más tarde perdió la vida tras las graves lesiones que le dejaron las quemaduras. El perpetrador de los hechos e hijo de la víctima huyó hacia el municipio de Río Negro después de haber cometido el brutal ataque hacia su progenitor. Además, otros sitios de la vivienda donde sucedieron los hechos también fueron incinerados. Siendo a las 5 y 20 de la mañana un joven de 26 años con posibles dificultades psicológicas riega gasolina sobre sus padres y otra parte de la vivienda. Su madre de 49 años de edad sale totalmente ilesa, pero su padre de 51 años de edad tuvo quemaduras de tercer grado el cual del hospital del municipio lo remitieron hacia la ciudad de Medellín. Varias horas después lamentablemente falleció. De la vivienda hubo pérdida más o menos de un 5%, incluyendo pues enseres como clóset, ropa, inclusive dinero. El supuesto responsable de los hechos fue retenido por parte de la Policía Nacional en el municipio de Río Negro, pero posteriormente fue dejado en libertad por no haber sido capturado en flagrancia o tener orden judicial. Al momento de llegar al sitio la brigada de bomberos empieza a hacer la respectiva investigación en donde la comunidad nos aclara que realizó el traslado del paciente en un vehículo pues de un vecino. Ya se llega al sitio, se realiza la parte de enfriamiento y se verifica que no vuelva a ser inicio nuevamente. Se verifica muy bien el estado de la vivienda, qué pérdidas subieron y cómo pudo haber iniciado y qué otras posibilidades se pudieron pues haber provocado. En donde se percata de que solamente por partes fue en donde se regó la gasolina, que no hubo un camino como tal sino que fue directo y no había ningún tipo de digamos como una posible falla eléctrica, sino que sí se puede percatar de que fue, que el incendio pudo haber sido provocado. La implicada nos manifiesta que junto a ellos había un sobrino de ella, el cual salió ileso también y le ayudó a hacer el traslado del esposo. El asesinato de este ciudadano a manos de su hijo en la vereda Tazajo de Sonzón es un hecho más que conmociona a los habitantes del municipio, quienes viven un inicio de 2022 con recurrentes actos violentos.